¡Oh! Yo os he traído un mapa mega troll para trolear a mi hermano pequeño Maki Maki Pero no se lo digáis Vamos a ver si ya llega, Maki Maki ¡Hola Maki Maki! ¿Estás ahí? ¡Hola Teceto! ¡Te voy a ganar! ¿Cómo va eso hermanito? ¿Estás listo? Este mapa es un mapa muy fácil que te he traído para que te lo pases bien y disfrutes ¡Uy, uy, 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 lo que he visto! ¿Qué has visto Maki Maki? He visto una cosa, pero ahora no la veo ¿Dónde están? Hay que avanzar a tope No, 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 te prometo que he visto aquí Mira, 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 mira Hay aquí una simpática planta ¡Aaah! Pero si hay aquí una puerta y no puedo entrar ¿Qué puerta? Me ha comido una planta carnívora, Maki Maki ¿Qué? ¡Una hambre! Maki Maki, ¿pero cómo haces todos estos trokens? Lo que he encontrado de casualidad, Tequendo Había una puertería en el principio de todo ¿Una portería? ¿Dónde? A principio de todo, entre las flores, Tequendo ¿Qué? Entre las flores, in the flower ¿Qué dices? Sí, 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 en las flores, in the flower, Tequendo Yo no veo nada ¿Dónde estás tú? Maki Maki, pero que aquí hay una temible, hay un temible bicho que me come No, tú dale a la R y vuelve al principio, Tequendo Mira Y en la esquina ¡Hala! Mira, mira, estaba yo ahí, estaba yo ahí ¿Dónde? Está atrás del hoyo, atrás, detrás, mira, atrás ¡Aaah! ¡Hala, hala! Tequendo, dale a la R, vuelve atrás Y en la esquina de atrás A la izquierda, a la izquierda En la izquierda, a la esquinita Voy a la esquina, en la flor de la izquierda ¿La ves o no? ¡Ahí! Maki, Maki, no me troles Sí, ¿qué haces? Que ahí no hay nada Sí Pues me lo he llevado yo Hay una portería ahí Mírala, está aquí, Tequendo ¡Oh! Aquí está ¡Eh! No te enteras de nada Vuelve a lo que te he dicho yo, hombre Aquí ¡Sí! Era aquí Buenísimo, madre mía ¿Qué dices? Me he troleado a mí mismo Vale, Maki Maki ¿Para dónde quiero ahora? ¡Vamos! Yo qué sé, parante A ver, aquí hay muchos agujeros, Tequendo ¡Hola! Mete en el agujero, venga ¿No? No, 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 yo no Me da miedo ¡Eh, eh! He visto algo allí He visto algo He visto algo He visto algo aquí Vale ¿De dónde se llega aquí? Hay que ir directo al hoyo, Maki Maki Vale, 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 vale He visto algo, Tequendo He visto algo ¡Hola! ¿Qué? Ahora no lo veo He visto algo, Tequendo, he visto algo ¿Qué? Ahí, 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 ahí Vale, vale, vale ¡Directo al hoyo, Maki Maki! Pero deja de mirar tanto Deja de mirar tanto Hombre, tendré que mirar Para encertar ¿Qué? ¿Qué ha pasado? He entrado A partir de ahora El que consigue hacer el hoyo más rápido Se lleva doble de puntos O sea, se lleva la victoria El que haga el hoyo más rápido No el que lo haga más lento Hombre, posiblemente se ha ganado yo Que lo he hecho a tope máquina ¡Tení, mira, que me caigo! ¡Pum! Pues es que este no puedo ¡Ay, ay! ¡Ada, ada, ada! ¡Que me han girado! ¡Que me han girado! He visto, he visto Allí en las plantas Tequendo, allí a lo lejos Allí había un hoyo ¿Sí? ¡Sí, sí! ¡Míralo! ¡Ah, lo veo, lo veo! Pero no sé cómo se llega No sé cómo se llega Igual hay que chocarse Contra un bolet de estos A ver, voy a dar la boletus ese Boletus, boletus No, boletus chocosus Es el chocibolet Pues avanza un poco Y luego toma curva ¡Ah, que avanza un poco Y toca curva! ¡Hala! ¡Qué buena idea he tenido! Y avanza aquí ¡Quieta, quieta, quieta! Es que se cae, se cae, se cae Vale, y está ahí, está ahí, ¿no? Está ahí, es ahí, es ahí ¡Sí, bien! Yo no sé para qué te ayudo, pero... ¡Uh, porque eres mi hermano, Tekendo! Los hermanos se ayudan entre sí Es que hay que mirar, Tekendo Hay que mirar, porque hay hoyos escondidos Además te ha ido a un hoyo troll este ¿Eso es hoyo troll o no? Me has liado, ¿no? No, no es nadie de hoyo troll Es hoyo muy simpático Be quicker than the rest ¿Eso qué quiere decir? Madre mía, es que hablo... ¡Hola! ¡Madre mía, mira lo que hay que ha dado, Tekendo! Pero ¿y cómo se va a ir? ¡Recto, recto! ¡Maki-Maki, dale! ¿Cómo lo has metido ya? Hay que hacer el caminito, Maki-Maki El caminito No, no hay que hacer el caminito A tramposero Vale, vale, voy a bajarme aquí ¿De aquí qué? ¿Ahora qué? ¿Está ahí detrás? ¿Se ve ahí? Está aquí detrás, detrás de la pared, Tekendo Está ahí detrás de la pared ¡Sí, hay que rebotar! Está ahí Está ahí, rebota, rebota No, hay que hacer... ¡Rebota y tu cuerpo explota! ¡Ah! ¡Que me has lanzado! Ahora, de aquí llego, ¿no? De aquí llego, de aquí llego ¡Pum! ¡Toma! ¡No ha entrado! ¡Pero si le he dado! Desde arriba, tienes que subir Sube por ahí, sube por el túnel ¡Ah! ¿Dónde estoy ahora? ¡Uh! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ahí! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Al barril! ¡Oh! ¡No ha entrado! ¡No ha entrado! ¡Al barril! ¡No! ¡Maki-Maki, que el que se gane El que gane se va a llevar 10.000 pavos de fornite Con el código Tekendo Comenta si tú también Utilizas el código Tekendo en la tienda ¡Siempre lo utilizamos! ¡En la tienda de fornite! Vale, ahí rebota, eso es ¡Pero si le he dado al hoyo grande antes! ¡Pero si le he dado! ¡Y no ha entrado! ¿Por qué? ¡Pum, pam! ¡Pum! ¡No llega! ¡Pim! ¡Pero! ¡Pim, pom, pero! ¡Pam, pam, pum! ¡Pam, pero! ¡No le doy ni una! ¡No le doy ni una! ¡Pam, pom! ¡Chiqui, pum! ¡Hala! ¡Tiqui, triqui! ¡Tracatruqui! ¡No le doy, Tekendo! ¡Pero si le he dado antes! ¡Le he dado antes ya! ¡Hala! ¿De dónde está el hoyo? ¿Y tú cómo has hecho dos estrofes en solo? ¿Te lo cuento, Makimaki? ¡Claro! ¡Me dice! ¡Me dice! ¡No, mire! ¡No vale mirar! ¡No vale mirar! ¡No vale mirar! ¡Yo no he mirado! ¡Yo no he mirado! ¡No! ¡Qué va! ¿Sabes dónde la he metido? ¿Te digo dónde la he metido? ¡En el video ilense! La he metido en el cofre En el cofre no Si no me deja meterla en el cofre No me ha dejado antes ¡Bit quicker than the rest, Makimaki! ¿Pero cómo la has metido en el cofre en dos golpes? ¿Para llegar al cofre como has hecho dos golpes? Porque hay una rampa y he llegado de una ¡Hala! Pero si me has dicho que no O sea Que no me digas dónde es Pero que me digas qué no es Dónde sí que es ¡Pero métela! ¡Métela! ¡Ya, ya, ya! Eso es lo que intento, Tequendo No te me dices tú que no lo intento A todas horas ¡Hala! No entra ¿Pero cuántos de esto pensás aquí en el límite, Tequendo? Rang of Strokes ¡Muera, 32 golpes, Tequendo! ¡Esto es imposible de jugar así! ¡Maki, magi! ¡Pachinko! ¡Vamos! ¡Pachinko, no! ¡Pachinko, por favor! ¡Hala! Si no he entrado ni en el Pachinko, Tequendo Ni en un golpe he entrado el Pachinko ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¿Y ahora qué? ¿Dónde hay que ir? ¡Hala! ¡Pero me han devuelto atrás! ¿Por qué? Este hay que hacerlo de uno, ¿no? ¡Sí! ¡Hala! Está aquí el hoyo, está aquí el hoyo He acabado en menos tres Strokes, Maki, Maki En menos tres... ¡Hala, hala, hala! ¡La fiesta! ¡Toma! Menos tres, ¿cómo? Tú llevas ya seis, yo menos tres Pero sé que no entro No entro en ningún lado ¡Se va otra vez! Esteban, es que es imposible ¿Cómo lo has hecho tú? ¡Has hecho la suerte! Maki, Maki, yo he hecho menos tres ¡Mira, mira, que no entran! ¡Oh, estoy en el menos ocho! ¡Casi en el menos ocho, Tequendo! ¡Ah, me he quedado encima de un clavo de pie! ¿Pero esto qué es? ¡Ah! ¡Uopale! 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 ¡Menos ocho! ¡Uopale! ¡Más dos! ¡Toma! ¡Toma más dos! ¡Vas a batir tu récord! ¿Más dos de qué? ¿Por qué más dos? ¡Más dos! ¡No lo ponen, que es más dos! Donde caes, ponen más dos ¡Míralo! Ahí arriba ponen más dos ¡Ahora más cinco! ¡Más cinco! ¡Más cinco! ¿Cinco por qué? Tiene 27 ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Entra, entra, entra! ¡Pero no entra! ¡Es que no entra! ¿Cómo has entrado? ¡Es un tramposo! ¡Hay otra entrada! ¿Qué no? ¡Hay otra entrada! ¡Hay otra entrada! ¡Me estás tronando! ¡Tronando! ¿Sabes? En el de antes, ¿sabes dónde he entrado? ¿Dónde? He entrado en el mismo hoyo que has entrado tú en el primero Que estaba en el césped lejos Que podías angular y tirar ¡Qué tramposícola! ¡Hala, venga! ¡Más ocho! ¡Más quince! ¡Más veintisiete! ¡Rang of the tokens! ¡Trenta y dos! Voy a batir mi récord del mundo, Tequendo ¡Récord del mundo de Maki Maki! ¡Eh! ¿Qué has hecho? ¡Que no he hecho nada! Yo no me he movido todavía ¡Jet! ¿Qué quiere decir, Jet? ¡Jet! ¿Te hueles o qué? ¡Es que agarre tuve máquina! ¡Qué va! ¡Imposible! ¡Es imposible, Tequendo! ¡A tope máquina no funciona! ¡Opale! ¡Tope máquina, Maki Maki! ¡Tope máquina! Estoy dando a la tope máquina ¡Que no va! ¡Que no va! ¡Que no va! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Mira, mira! ¡Que estoy debajo y no he entrado! ¿En serio? ¡Más fuerte! ¡Ete! ¡Pero si está aquí! ¡Si lo estoy viendo! ¡Pero si es que no entra! ¡Más fuerte! ¡Pero por qué no entra! ¡Pero si le he dado! ¡Mira! ¡No, ahora no! ¡Ahora me he pasado! ¡Ahora reconozco que me he pasado! ¡Mira! ¡Mira! ¡Que no entra! ¡Uy! ¡Uy, qué flojo! ¡Uy, qué flojo! ¡Uy, un flojeras! ¡Uy! 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 ¡Uf! ¡No llego nunca, eh! ¡Hombre! ¡Ya en ahora! ¡Menos de 32! ¡Maki, Maki! ¡Maki, Maki! ¡Yo sé que ganas 100 ya, eh! ¡Estás a tope! ¡Soy buenísimo, Tekendo! ¡Soy buenísimo! ¡Wow, yeah! ¡Soy en el mismo sitio! ¡He vuelto al mismo sitio! ¿Qué haces tú? ¿Por qué has tantas polteretas? ¿Dónde hay que ir? ¿Eh? ¡Y vuelvo al mismo sitio! ¡Todo el rato estoy en el mismo sitio, Tekendo! ¡No avanzo! ¡No avanzo! ¡Otra vez! ¿Y dónde estás? ¡Otra vez! ¡Maki, Maki! Si haces lo mismo, pues tendrás el mismo resultado ¡No! Que no estoy haciendo lo mismo Estoy dándole más flojo Pero es que me empuja todo el rato ¡Uy, uy, uy! Casi entro, eh ¡Hola! Casi entro de una, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Crees que? ¿Tú crees, Tekendo? ¿Qué yendo? ¡21 a 98! ¿Era necesario hacer eso? ¿En serio? ¿En serio, chicos? ¡Tarjeta hiper mega roja a Tekendo! Creo que llegues a 100 en esta ronda, Maki, Maki ¡El rey de las trampas! ¡El rey de las trampas! Pues toma, mira Toma ¿Querés que llegue a 100? Voy a ver ¡300! ¿Cuántos llevo ya? ¿Cuántos llevo ya? ¿13? ¿13 solo? ¡Venga, Maki, Maki! ¡Fabila! ¡Que le hay todo el día! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues prepárate para el aburrimiento visceral, Tekendo Esto va a ser la golpeación repetida ¡Maki, Maki! ¡El bucle infinito! ¡Pop, pop, pop, pop! ¡Con lo que me ha costado llegar allí! ¡Y el tramposo! ¡Vale, Maki, Maki! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Mundial! ¡Mira, mire, mire, mira! ¡Pum! ¡Qué no! ¡Dentro! ¡Buenísima! ¡Hazlo bien, Maki, Maki! ¡Wow! ¡Ahora! ¡Mira, mire, mire! ¡Vola, voladora! ¡Vola, voladora! ¡Pum, pum, pum! ¡Dentro! ¡Otra vez! Es el bucle infinito Estoy en infinito Bucle infinitoso Estoy en el bucle infinito Yo quiero golpes a tope Adiós Tequeto, te vas para abajo chaval No Teléfono de emergencias 112, dígame Soy Maki Maki, tengo problemas de golpeación Estoy haciendo más golpes del mundo Quiero hacer Mi récord Mi récord ancestral No Maki Maki, hazlo bien Voy a hacerlo bien Si luego me tiras tú fuera No vale la pena Hacerlo bien porque no puedo más Venga Maki Maki Dale caña Voltereta Voltereta de relinche A ver si está ahí el hoy Te va a estar al otro lado ¿Eh? Uy, me he caído otra vez Imposible Vale Maki Maki Siguiente turno Siguiente Parecida No quiero ver la peli de Mario Está muy guapa Yo fui el otro día Está guapísima Super Mario Bros Con su hermano Luigi ¿Tú quieres Luigi y yo Mario? Ay No, tú eres Tú eres Bowser Tú eres Bowser ¿Qué ha pasado? Ahora que me han tirado Me han tirado Más allá de donde se pone el sol Venga A volar Hace como Pero ¿Para dónde hay que ir? Nadie lo sabe Tequendo Es el misterio Es un misterio Misterioso Si es que hay una portería Y no entra la bola ¿Cómo lo has hecho? Lo he hecho bien Tequendo Hay un hoyo oculto Al final de todo Hay un hoyo ahí Detrás del hoyo No vayas al hoyo Tienes que ir por detrás Por detrás Rodéalo 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 Ala, no te tira A ver, metete al hoyo Buenísima Menos mal Que tu hermanito Te ayuda Tequendito ¿Cómo voy a ti? Maki Maki ¿Cómo? ¿Dónde hay que ir? El hoyo está criollo Maki Maki El hoyo El hoyo El hoyo El hoyo El hoyo ¿Has encontrado algo? No he encontrado nada Tequendo Nada más que Desesperación Y pena Y... ¿Hay que meterse en el fuego? Creo, ¿no? Te vas a quemar ¿Pero qué dice Sorry ¿Qué par? Sorry Que no es por ahí Te dice Que lo siente mucho Que eres un pringado Al límite Hay que ir por ahí ¿Dónde? ¿Dónde? No llego ¿Dónde? ¿Dónde? En el fuego no es No, es por aquí Maki Maki No, que ese es otro hoyo No, no, es por aquí Sí, sí, es otro hoyo ese No ¿Cómo no? Estoy yo Recto ¿Tú? Oye, si ese es el hoyo de las plantas de antes Que no ¿Y dónde es? ¡Entro! No Dentro no Ni te lo creas No entro Ni sin querer No sé ni dónde hay que ir Estoy perdido En la inmención Lo he encontrado Maki Maki ¡Ah! Sí Es que hay niebla aquí No se ve nada Hay bullets neblosos Tequendo Hay bullets de niebla Por ahí es Maki Maki Muy buena Muy buena Bien Al suelo Estoy listo ya 27 Estoy a punto ya De hacer otra perdición ¡Wow! 28 ¡Wow! ¡Hala! Mira, toma Me ha vuelto por aquí ¡Ah, mira, mira! Había uno ahí abajo Tequendo ¿Dónde? Es verdad ¡Hala! Pero es imposible llegar a ese hoyo Tan peligroso hoyo ¡Toma ya! Rang of Stroken Bang out of Stroken Rekord mundial Rang out of Stroken Rekord del mundo para Maki Maki Y aquí por donde se va Aquí no se puede pasar ¿Qué haces? Es que hay un hoyo allá abajo Pero no se puede entrar No se puede ¡Wow! ¡Hala! Ha ido por el arco iris Ahora hay que ir para otro lado ¡Ve! He vuelto al principio No hay que hacerlo esto No lo sé, Maki Maki Nadie lo sabe Tiene una piña ¿Dónde estás? ¿Dónde has aparecido Tequendo? No sé cómo ir por aquí ¿Tú sabes? No, es que abajo Mira, debajo de las rocas Hay un hoyo Que se ve Pero no se puede pasar Mira, hay un hoyo aquí Pero no se puede llegar Y para pasar esto Hay que ser más pequeño Son muy, muy grandes Es muy raro este hoyo Tequendo Yo creo que este hoyo está mal hecho ¿No? ¿O qué? No caben las bolas ahí ¡Hala! Ahí salió volando ¡Hala! ¿Cómo? Yo qué sé Maki Maki Es imposible ¿Dónde me has traído? Es imposible Tequendo Imposible Es nada ¿Cómo has pasado? Uy No sé Me he hecho pequeño Creo que soy más pequeño ahora Tequendo Mira, mira mi bola ¿Cómo es? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo? Yo qué sé No lo sé Siguiente, siguiente He visto lo yo ahí He visto lo yo ahí ¡Ay! No he entrado ¡Dentro! ¡Hala! Te has hecho pequeño tú también ¡Córreme a la nieve! ¡A la nieve! ¡Oh! ¿Cómo nos hemos hecho pequeños? Mira, justo hay un hoyo detrás ¿Eh? Ya lo veo Dale Dale, recto, recto Todo recto Todo recto Hasta el infinito Y más allá ¡Uy! No, me equivoco No he medido tan recto ¿Y el infinito puede haber sido recto? No te fías, ¿eh? Ve, se ha desaparecido Era troloso ¿Y cómo se entra ahí? Magi, magi Aquí no es, ¿eh? No te recomiendo ir ¡Uh! Mira dónde estamos ¡Mira dónde estamos! ¡En lo alto de la colina! ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Pues tú caerte Y yo seguirte Aquí por aquí atrás Te quedo Es que estaba atrás el hoyo, ¿eh? Está ahí detrás, ¿eh? Me he equivocado Me han devuelto ¿Dónde? Está justo detrás de la valla Te quedo Justo detrás de la valla ¡Uy! Si pasas la valla lo tienes Si pasas la valla lo tienes ¿Y cómo pasas la valla? Con mucho cuidado Por el agujero no entra, ¿eh? Hay que saltarla ¡Muévete! ¡Salta vallas! ¡Al Team Banky! No salta la valla Nunca salta la valla No, voy flojo, voy flojo ¡Ala! Voy fuerte, voy fuerte Magi, Magi ¿Por qué me traes estos mapas? ¡Pero si me has traído tú! Si yo estaba en... ¡Ala! ¿Cómo has pasado la valla? ¿Cómo lo has hecho? ¡No! ¿Cómo has pasado la valla? ¡Con mucho cariño! ¡Bien! ¡Misteriosa! ¡No! ¡Es imposible! ¡Lo había hecho súper bien! ¡Mire, mire, 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 mire! No, me he pasado, me he pasado, me he pasado Y... ¡Pum! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Toma! ¡No he entrado! ¡Que no he entrado! ¡Ahora! ¡Uh, pero mal! ¡De una! ¡Llevo récord del mundo ya, eh! ¿Cuánto yo voy a...? ¡196 golpes, Tequendo! Creo que voy a llegar a 300 hoy, eh ¡Récord del mundo! Vale, Maki, Maki, ¿ahora qué? Creo que voy a llegar a los 300 golpes ¡Es dentro de la montaña, Tequendo! ¡Dentro de la montaña hay un hoyo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Hola! ¡Métete en la montaña! ¿En la montaña? ¿Dentro? Yo no lo veo ¡Sí, tú métete, métete! ¡Métete a la montaña, corre! ¡Métete a la montaña! ¡A la montaña, métete! Oye, no se podía, me has engañado ¿No se podía ir a la montaña? ¿Por qué, eh? Está engañado, eh Está engañado el hoyo, eh Eh... Yo no sé ni dónde hay que ir, aquí, Tequendo ¿Dos Strokes, en serio? ¿Cómo lo has hecho? ¿En la montaña, en la montaña? ¿Mentiroso? ¿Dónde me lo has dicho tú? ¿Y te he hecho caso? Mentira, te has ido para allí, tú Te has ido para allí, ya no sé dónde ¿Dónde has ido tú? ¿Dónde me lo has dicho en la montaña? ¡Que no, trampocero! La montaña no se puede, mira, si rebota ¿Y por qué me lo has dicho? ¿Por qué me lo has dicho? Pues para hacerte una poca de broma Porque tú, tú me... Toma, no ha entrado Pero si le he dado Ahora, pero si he hecho un tiro super maestro He hecho el tiro maestro de mi vida Ahora ya no me va a salir nunca más Le he dado, tú lo has visto Mira, 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 mira Ahora, ahora sí le he dado Pero antes había entrado, eh Buenísimo A ver, ¿ahora qué? Está lloviendo, te quedo, eh ¿Te has puesto las botas de agua? Cuidado, ahí voy a ser chubasquerillo Ponte las botas de agua Pareceras un pescador, eh Un pescador... Un marinero Maloliente Tope máquina Maloliente Maloliente, ¿por qué? Dale, tope máquina Los marineros no son malolientes ¡Tope máquina! Espérate, que estoy investigando No me dejes, déjame tranquilo No me dies Ta, 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 ta Y... ¡Pocón! Vale, que se va haciendo suelo Pensaba que no había suelo ¡Uh! Buenísima ¡Pocón! ¡Ah, pero ahora no se puede! Hay un... Hay un bug Back to spawn ¿Cómo? Y vuelve hasta el spawn, dice ¡Ah, mira! Ha estado yo ahí En el spawn ¡Míralo! ¡Ah! ¡Qué guapada! ¡Uli! Back to spawn Tequendo ¡Corre, amigo! ¡Hermano! ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Que hay que venir para aquí Back to spawn Tequendo ¿Por qué vas para allí? Que hay que venir para atrás Que no, que está aquí el hoyo No te enteras Que no, que está aquí Que lo pone Míralo Hay una portería aquí Gigante ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Que tengo que ir para allí otra vez ahora! ¿Pero es para qué? ¿Tiro y vuelto todo el rato? ¡Pero qué mareo! ¡Pero qué mareo de juego es este! ¡Ah! Que hemos abierto una puerta ahora ¡Hala, venga! ¡La puerta abierta! ¡La puerta al... ¡Magy, Magy! Lo he hecho en dos strokens, ¿eh? ¡Al... ¡Hombre, claro! Porque te he ayudado yo Que te he tirado para allá ¡Toma! Pues yo no he hecho... ¡Doscientos récords, guiños! ¿Qué tienes, Magy, Magy? Voy a por los 300, Tegendo Voy a por los 300 Nadie me puede parar Soy el rey del 300 ¡No, no, no! ¡Holing One, no, por favor! ¡No, no! ¡Holing One, no! ¡No, no! ¡No! No voy a conseguir 300 nunca ¡Uy, casi! Menos mal, ¿eh? Casi hago Holy One, Tegendo Lo he pasado fatal, ¿eh? Lo he pasado fatal Casi hago Holy One Y no quería ¡No! Ah, no ha entrado Vale, vale, vale Menos mal, ¿eh? ¡Hala! ¿Pero por qué me vuelvo otra vez para aquí? ¿Dónde vas? ¡Holing One, Tegendo! ¡No! Así no voy a hacer nunca El 300, Tegendo Lo he hecho en 3 ¡Estoy buenísimo! Tú no lo metes, ¿eh? Más malo que... Madre mía, mira Más malo que un zapato ¡Hala! Pero los que son más fáciles No los haces Y los que son más difíciles Tienes una churra que no veas Así me ganas tú De churra Porque veis, ¿sabes? ¿No sabes? ¿Lo veis? ¿No sabes? ¡Oye! Ah, la trompetilla ¡Maki-Maki! No me sonan los mocos ¿Dónde hay que ir aquí? ¿Tú ves el hoyo? Sí ¿Dónde estás quedando tú? Ahí, ¿no? Te tienes muy malo, ¿no? ¡Uy! A ver, ¿qué pasa, macanatas? No estoy yo ¡Uy, casi! ¡Ey! ¡Recta final! ¡No podrás conmigo, chaval! No, eso ya lo sabíamos Hace 3 días Hace 200 golpes Que ya no sabemos eso ¡Le, le, le! ¡Je, je! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tarjeta verde para Maki-Maki Que es el rey de los golpes El niño que más golpes da En el mundo del gol ¿Qué haces? ¿Por qué vuelves para atrás? No, hombre, no Déjame tranquilo No me choques No me choques No Tienes muy pegado al filo Muy pegado para que no te hagas rebotes ¿Ves? ¡Uy! ¡Aba! Me he salido fuera ¿Qué me salió? Maki-Maki, tienes que ir muy pegado al filo Para que no te hagas rebotes Es que me salgo fuera ¡Aba! Me salgo fuera ¿Qué le pasa? Este balón Se me ha estropeado el balón Tegendo Se me ha estropeado el balón Se va afuera todo el rato Miren, miren, miren Vale Para, para, para Para, para, para Para, para, para Para, para, para Pum, pum, pum ¡Guau! No veas Menudas curvas hay aquí, ¿no? Este es el hoyo serpientoso Tegendo ¡Ah! El hoyo de la serpiente molinera ¡Hola! No, por aquí no era, Maki-Maki Hay que volver al inicio ¡No! No, señorita Vale, vale, vale Te doy a la R R Vale, vuelvo al principio A ver por dónde es Desde el principio ¿Y por dónde es? Maki-Maki Voy a tocar la trompeta ¡Trompetero, trompetero! Eres como un mosquito trompetero ¡Trompetero, pringy! ¡Trompetero, pringy! ¡Trompetero, pringy! ¡Vamos, 226! ¡Quiero llegar a 300! ¡Quiero conseguir! ¡Madre mía! ¡74 golpes! ¡No puedo! ¡30 y 30! ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡Solo puedo hacer 64! ¡Oh! Hay que hacer aquí, Maki-Maki Yo qué sé, Tegendo Eh, sobrevivir Porque yo estoy mirando por aquí debajo Y por aquí debajo no es Hay que hacer todas las volteletas Tegendo ¿Qué te marcan aquí? Hay que subir por aquí ¿Y dónde se va por aquí? ¿Aquí a dónde vas? Es muy difícil este, eh ¿Pero a dónde estás yendo por ahí? ¡Ah, vale! ¡Que está ahí el hoyo! ¡Míralo! ¡Está aquí arriba! ¡Hola! ¡Buah! Aquí vamos de Holy One, Tegendo ¡Vámonos de... Holy One! ¡Uy! ¡Casi! De... ¡Horichu! ¡Uy! ¡Ay! ¡No! A ver ¡No! ¡Hala, hala, 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 hala! Se me ha ido las manos Es muy difícil, eh ¡Dentro! ¡Es dificilísimo! ¡Dentro! ¡Sí, pero 5 contra 14, chaval! ¡Thanks for playing! ¡Vale, a ver el final! ¡Vale, a ver cómo es el final! El final será apoteósico, Tegendo ¡Chichqueo, no yo todavía! Sí, es este, es este ¡Mira, mira, mira! ¡He sacado más de 100 puntos, Tegendo, eh! ¡Más de 100 puntos! ¡Soy buenísimo! ¡Vamos a ver si este puede ser All in one! ¡Hala! ¡Hay que caer aquí! ¡All in one! ¡Hay que caer al misterio misterioso! ¡El misterícola! ¡Y las bolas no caen! ¡Vale, caen! ¡Viene, viene, viene! ¡Por ahí vienen, por ahí vienen, por ahí vienen! ¡Las veo, las veo, las veo! ¡Va, quiero verlas caer al agujero! ¡A la estratosfera! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Preparado, chaval! ¡La mía va adelante, eh! ¡La mía va adelante! ¡Voy a ganar! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Caída! ¡Uaaaa! ¡Púmbale! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Toma! ¡No acaba! ¡No acaba! ¡Otra vez! ¡Ahora nos va a tirar por la montaña, Magi Magi! ¡No, otra vez! ¡Tekendo, esto es un bucle infinito! ¡Está detrás, Elonio! ¡Míralo, está detrás! ¡Está aquí, míralo! ¡Es enorme, abajo! ¡Hala! ¡Hala! Yo creo que vamos a caer desde arriba, eh. ¡Ahora sí, no, Magi Magi! ¡Ahora sí que haremos! Creo que está a punto, Tekendo. ¡Pero el mío va adelante, el mío va adelante! No, pero no importa el que va adelante, Tekendo. Lo importante es participar. Queda un minuto y veinte y veintiocho segundos, eh. No sé si nos va a dar tiempo, eh. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Ocho! ¡Diez! ¡Doce! ¡Súper hoyo megatron! ¡Ahí va! ¡Virdi! 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 ¡Virdi!